hola sean todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy yo le traigo otro vídeo tutorial que se trata sobre las actividades que se encuentran en el segundo cuadernillo de los grados cuarto quinto y sexto del nivel básico nosotros hoy vamos a trabajar las actividades correspondiente al día 1 y al día 2 de la primera semana esa semana tiene como título la ventana navideña de la infancia esta semana integra los preparativos y emociones que trae la navidad con actividades que lo van a permitir a ustedes aprender a través de la lectura y la investigación también a través de actividades artísticas y actividades de matemática para esta semana se requiere que la familia junto con ustedes elijan una ventana o una puerta de la casa para decorarla con motivo navideño que den sentido de alegría y esperanza a toda la comunidad si hay varios estudiantes en la casa pueden dividir el espacio asignar otro lugar también o decorar todos juntos el mismo lugar ya seleccionado por la familia este lugar escogido será el escenario principal de trabajo que ustedes van a realizar durante esta semana van a realizar un adorno corgante con angelitos y el árbol de los buenos deseos no deben de olvidar anotar en su cuadernillo a la fecha y el título de las de las actividades que van a realizar durante todos los días para trabajar esta semana ustedes van a necesitar unos materiales que son esenciales que están aquí aquí podemos observar que le piden una hoja de papel de 20 por 30 centímetros una goma para borrar una tijera una cinta métrica pegamento clavo cartón regla lápices entre otros deben de tener todos esos materiales a mano para poder avanzar con su proyecto ya entrando a lo que es el día 1 y la primera actividad construye un espacio navideño en casa ese es el título de esto en esta actividad lo invitan ustedes a leer una copla sobre ángeles navideños y profundizar la interpretación de sus recursos poéticos van a buscar información sobre lo mismo también verán cómo pueden dar nuevo sentido a un lugar tan familiar como una ventana una puerta o una pared de la casa la tarea 1 a ustedes simplemente lo mandan a leer esta copla después que la lean y la interpretan en la segunda tarea es de razonamiento ustedes van a contestar las siguientes preguntas que están aquí relacionadas con la copla leída en la tarea 1 luego de analizarla y leerla van a responder esas preguntas que están ahí ya entrando a la tarea 3 para no alargar tanto el vídeo porque tendríamos que empezar a leer todo y se nos va a ir un poquito de la mano va a ser muy extenso ustedes aquí van a escribir una reflexión sobre la copla navideña 2 que se encuentra en la primera tarea puede usar el siguiente formato o cualquier otro que ustedes deseen como estudiante aquí a ustedes le dejan un formato que dice este poema se refiere a que a la navidad cierto van a describir a un angelito en que ustedes decidan cómo lo van a hacer los angelitos son que deben de colocar aquí el mensaje que transmite el poema el que es que no importa deben de ponerlo y si no también ya entrando lo que es la tarea 4 ustedes van aquí a reflexionar sobre la misión de los ángeles en la copla de la navidad tienen unas preguntas para responderla después de analizar todo lo de arriba le van a dar respuesta van a observar la copla de la navidad y van a encontrar las acciones de los ángeles van a subrayarla y a clasificarla con acciones subrayada en acciones de protección y acciones con mensajero van a tomar nota de la información que encontraste para usarla más adelante en las próximas actividades en la tarea 5 esta tiene como propósito que ustedes en esta semana junto con su familia van a decorar con manualidades una ventana o una puerta de la casa con la intención de mostrar afecto y buenos deseos hacia los demás a ustedes se le invita a pensar cuál es la importancia de esta propuesta las cosas que usamos tienen una utilidad o un buen provecho son cosas que ustedes deben de buscar y analizar van compartido por todo lo que va a usar por ejemplo una mesa sirve para comer para trabajar para apoyar cosas sin embargo la mesa pueden tener sentido de lugar de reunión de la familia para compartir un momento valioso aquí tienen una pregunta que deben de responderla ya entrando la actividad 2 esta tiene como título un lugar para decorar ustedes se van a reunir con su familia y van a elegir la puerta o la ventana que ustedes desean decorar si es posible esta puerta o esta ventana tiene que quedar con el frente para la calle para que los adornos que ustedes coloquen en dicha ventana o dicha puerta sean disfrutado por la comunidad en esta actividad ustedes van a tomar distintas medidas colocando marca en el lugar seleccionado ya sea uno de los dos antes mencionado la puerta o la ventana en la tarea 1 ustedes van a imaginar que adornan con una cinta de colores todo el marco de la ventana o de la puerta van a mirarla bien y van a pensar porque ustedes tienen que imaginar el largo aproximadamente que tiene la puerta y la ventana para darle la vuelta completa con una cinta de color aquí ustedes no van a utilizar ningún instrumento de medición solamente la observación y van a calcular mentalmente pues será una aproximación que ustedes van a buscar van a anotar en su cuaderno la medida que ustedes pensaron ya en la actividad 2 porque esta tarea completa son todas de matemática prácticamente aquí si ustedes van a utilizar un instrumento de medición que en este caso será una cinta métrica ustedes van a medir de manera horizontal y de manera vertical ya sea la ventana o la puerta y van a anotar en su cuaderno la medida de cada extremo por ejemplo hacemos de cuenta que esta es la ventana esta marroncita ustedes la van a medir de manera vertical que es así para abajo igual de este lado van a anotar esas dos medidas luego van a medirla de manera horizontal tanto abajo como arriba y la van a anotar que ustedes van a hacer con eso para ustedes obtener la medida exacta de esa ventana o de esa puerta ustedes tienen que trabajar con una fórmula que se llama el perímetro aquí prácticamente ustedes van a trabajar geometría a ustedes aquí le dan una anotación para que ustedes la pongan en su cuaderno que es la definición de lo que es el perímetro y le dice a ustedes que se llama perímetro a la longitud del contorno de la figura por ejemplo el contorno es toda esta superficie que viene siendo el lado para encontrar el perímetro y le dice a ustedes que el perímetro se llama la definición de esta es sencilla simplemente que el perímetro es el contorno de esa figura o sea ya sea de la puerta o la ventana cuando hablamos de contorno estamos hablando de toda la superficie que le queda alrededor ustedes de aquí van a anotar en su cuaderno la medida de ambos extremos o sea de aquí como les dije hace un momentico y luego lo van a sumar como ustedes lo suman ustedes escriben perímetro es igual suponiendo a 7 centímetros aquí 7 centímetros aquí y aquí tiene un centímetro cada uno que le va a dar como resultado esa ventana o esa puerta suponiendo que este cuadrito sea eso le va a dar 16 centímetros entonces ustedes van a cortar su cinta de color con una cinta de 16 centímetros suponiendo que sea esa la medida luego ustedes van a buscar la medida que pensaste antes de utilizar la cinta métrica y la va a comparar con el perímetro que ustedes determinaron a través de la cinta y la suma de todos sus lados casi seguro es que va a ver diferencia entonces ahí usted va a anotar cuál es la diferencia que hay ustedes aquí va a anotar la respuesta en su cuaderno puede seguir un modelo como este la diferencia entre lo que pensé al principio y lo que me dio la cinta métrica es tanto centímetros suponiendo son 20 centímetros o 100 centímetros eso eso es suponiendo que sea así ya entrando a lo que es la tarea 3 ustedes aquí van a anotar en su cuaderno porque durante esa semana ustedes van a armar una estrella para decorar la puerta o la ventana ustedes van a marcar con una cinta adhesiva los lugares en los que van a ubicar la estrella para eso ustedes van a utilizar una cinta métrica para calcular la mitad de la medida del ancho del lugar navideño que viene siendo la ventana o la puerta a ustedes aquí le dan las intrusiones va a usar una cinta métrica y cuando tenga esa medida pega un pedacito de cinta adhesiva en ese punto de allí haz una marca cada 20 centímetros a cada lado del centro hasta completar el ancho de la puerta o de la ventana aquí le dejan una pregunta también ¿qué les dice? ¿cuántas estrellas ustedes van a necesitar para cubrir el borde inferior ya sea de la puerta o de la ventana? ustedes van a copiar esa pregunta en su cuaderno y le van a dar respuesta ya entrando al segundo día y a la actividad 3 esta tiene como título intrusiones que guían en esa actividad a ustedes los va a guiar en la lectura ante un texto instructivo además van a realizar actividades relacionadas con la comprensión de vocabulario la búsqueda de sinónimo y la formación de palabras ustedes aquí van a trabajar lengua española por completo la primera tarea en esta tarea vamos a leer un texto instructivo como se observa aquí lea atentamente el texto instructivo para realizar el ángel de papel plegado que encontrará en la actividad 4 ustedes van a escribir en su cuaderno el título que en este caso viene siendo comprensión del instructivo del ángel ya aquí en la tarea 2 ustedes van a escribir en su cuaderno y también van a leer en esta tarea nos vamos a acercar a la técnica y al arte del origami que consiste en la creación de figuras doblando papel antes del texto instructivo hay un texto que da información cultural sobre el origami el texto tiene una definición del origen ustedes deben de copiar en su cuaderno esa definición la encontrará en la actividad 4 en la tarea 1 la definición del origami con la palabra griega papirus que significa papel y la palabra latina que significa doblar se forma una palabra con sinónimo de origami los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significado iguales o muy parecido aquí ya entrando en la tarea 3 ustedes van a leer y a escribir en su cuaderno no vamos a abundar mucho porque algo sencillo y a responder algunas preguntas igual que en la 4 y en la tarea 5 para no alargar tanto el vídeo ya que en la actividad 4 esta tiene como título bonito ángel de papel esta actividad se brinda las instrucciones paso a paso para que realice el ángel de papel plegados aplicando técnica de origami él o los ángeles que realicen formarán parte del móvil que crearán en la familia al finalizar la semana aquí a ustedes le dejan la definición completa de lo que es la técnica de origami que esta es para darle respuesta a la tarea 2 de la tercera actividad viene siendo esta la tarea 1 ya aquí en la tarea 2 aquí ustedes van a pintar como se observa o a crear la tarea 2 muestra la secuencia de paso que debe seguir para elaborar nuestro ángel de papel antes de iniciar el trabajo con el papel es importante que tenga en cuenta algunos consejos para que todo tu trabajo quede bien bonito elige una superficie lisa esto puede ser una mesa para usted elegir para trabajar para apoyar el papel y hacer los pliegues mantener tus manos limpias es algo esencial y seca para no ensuciar ni dañar el papel haz pliegue lo más recto y exacto posible y ajustarlo con tus uñas presta mucha atención a cada imagen y a cada indicación ya que los trabajos se realizan a través de varios pasos que se explican con las palabras y se muestran con gráfico ya tiene tu ángel listo puede si ya tiene tu ángel listo puede invitar a tu familia a realizar otro ángel de papel de distinto tamaño colores y tipo de papel para agregar al móvil que decorará al lugar navideño aquí a ustedes le dejan un ángel de papel y los materiales a obtener para realizarlo son los siguientes una hoja de aproximadamente 20 por 30 centímetros papel tamaño corto un poco de papel adicional así como tijera y pegamento le dice que las instrucciones de este debe de tomar la hoja puede ser de color blanco o de revista o de periódico y va a comenzar a doblar a pegar y a cortar y pegar como se indica en el caso paso a paso aquí ustedes tienen el texto instructivo que este es el que lo va a ayudar a ustedes a crear su ángel de papel como deben de colocar la hoja le dice que deben de tomar la hoja y marcar una línea a dos centímetros de los bordes o sea de cada esquina es algo sencillo ahí están todas las instrucciones ustedes van leyendo y lo van realizando estos son los pasos los primeros pasos ya después que ustedes tienen el plegario así doblado entonces se empieza a armar como está aquí se viene haciendo la parte 3 ahí ustedes lo arman y le va a quedar bien bonito yo voy a ver si es posible que yo pueda hacer un vídeo de cómo hacerlo paso por paso para que ustedes realicen el suyo ha sido todo espero un nuevo vídeo no dejen de suscribirse de comentar en este canal hasta la próxima